Vamos en la zona de entrevista. Antes le pregunto a Botello, porque vamos a empezar a analizar el partido tácticamente, el once titular en verde y blanco, Jesús, la disposición en el campo y ese que verlo en los artefactos habituales de Botello, en la pizarra táctica, ¿verdad? Sí, Juan, porque si quieres podemos empezar desde el once titular. ¿Cuál era la idea de Pellegrini y sobre todo cómo se pudo enfrentar al Cádiz? Vemos aquí a los dos equipos enfrentados. Sistema reconocible con Fekir por detrás de Borja Iglesias con Montoya y Rodri en la banda derecha, Juanmi y Miranda en la banda izquierda. Enfrente un Cádiz muy reconocible, el 1-4-4-2 con dos delanteros centros, sobre todo Lozano y Negredo, percutiendo a espaldas de los centrales. La idea de Pellegrini, así empieza el Betis, era la de que Juanmi abandonase el costado para que Miranda ocupase toda la banda. Es decir, un jugador de ida y vuelta constante, con muchísima amplitud, han parado en esos movimientos de Juanmi, buscando sobre todo llegar a esa zona entre defensa y centro del campo rival. Exactamente el mismo movimiento por la otra banda, dejando a Montoya todo el carril para que Rodri, en este caso, generase superioridad en el centro del terreno de juego. Con Canales dando un pasito hacia adelante, con Guardado como lugar teniente y, sobre todo, buscando distintas alturas. Este fue el planteamiento con el que sale Pellegrini. Lo que ocurre es que, dentro de este equilibrio, hubo una jugada desafortunada por parte de Betis. Balón en largo, proyección hacia el delantero centro, en este caso, Álvaro Negredo, y aquí nos coge Lozano, sobre todo, en el 1-1 y permite el penalti. El Betis perdiendo. El Betis por detrás en el marcador. ¿Qué lectura da Pellegrini? El Betis refuerza su idea de tener el control y de dar amplitud. Un movimiento táctico muy sobresaliente, muy ingenioso, con Andrés Guardado en salida de balón, lanzando al mismo tiempo a los carrileros. Un Betis que así sí ha ido a tumba abierta, sobre todo en la primera parte, generando distintas alturas, intentando que Fekir estuviese cómodo con balón, con canales de izquierda a derecha, y con Rodri abandonando la banda y generando superioridad por dentro. Es así como el Betis intenta, sobre todo en la primera mitad, incardiente al rival. Después ya, con la acción a balón parado, que luego veremos en profundidad, llega el gol de Juanmi. Pero Juanmi parece que es la manera en la que Pellegrini ha intentado resolver ese primer gol en contra. Bueno, pues enseguida estamos también con Botello, con el tema de estadísticas, los dominios, la posesión, disparos a puerta.